bueno buenas amigos del canal mejor asado 1 aquí le traigo una receta algo delicioso como siempre le digo gracias por suscribirse a mi canal gracias por darle like gracias por estar por estar atento a mi vídeo esta chuleta que yo le voy a preparar esto es un sazón que viene desde niño hace un tiempo yo hice este sazón esto fue un éxito y ahora me recordé lo tenía por ahí anotado y ahora vamos a hacerle este sazón que está demasiado demasiado deliciosos porque le voy a enseñar lo que tengo aquí cinco chuletas de cerdo cortada con un corte fino no muy grueso y lo que voy a estar usando para eso es pimienta pero y no se llama y no sal tengo el ajo y aceite verde o aceite de olivo como se le dice entonces tengo vamos a poner la pimienta que arriba sal y pimienta si se alcanza a ver con el enfoque y ahí tiene pimienta le voy a poner la sal ahora lo voy a voltear para ponerle de los dos lados aquí vamos aquí vamos la gente del abrazado 1 Pimienta Y está la pimienta Siempre le digo sal y pimienta al gusto, a como te le guste Y voy a preparar el fuego Y vamos a buscar un salteo pequeño Y vamos a buscar un salteo pequeño Como es que está perfecto Voy a poner el fuego aquí Vamos a darle unos minutos a eso Aproximadamente unos 2 o 3 minutos A que se siente un poco Tuestre un poco Esto lo movemos así Esto va a quedar excelente Excelente, todo va a quedar excelente Ahí está Y lo dejamos unos segundos más Mientras voy preparando la bolsa Así como vamos a estar poniendo esto Hasta el día de mañana Que se va a cocinar Esto lo vamos a dejar un par de horas Ahora Ahora La damos aquí Eso ya está listo Eso tiene un olor Eso huele bien Ahora Lo hacemos Un diente de ajo Un poquito de Un poquito de feno Ahí Ahí Ahora le voy a poner otra más Ahí Ahí Carían 2 El aceite de oliva Ahí Ahí Se le sacaba un poco Y así es que queda Aquí le pusimos Feno Aceite de oliva Ajo Sal Y pimienta Y ese es el resultado Ahí lo vamos a dejar un par de horas De mañana Y mañana lo cocinamos Ok Ok amigos del canal Mejor asado o no Aquí vamos A la otra parte De la receta Esto tiene aproximadamente Una 10 horas 10 horas Ahí en En el cazón Que hicimos Esta receta Usted la puede también Hacer En el En la parrilla Pero hoy Yo la voy a estar haciendo Aquí en el En el horno Dentro de la casa Porque afuera Está Está frío Aquí Aquí Tenemos Aquí Eso Aquí Vamos a agregar Un poquito de mantequilla Cada uno Un poquito de mantequilla Entonces eso así como está Lo vamos a poner en el horno A la temperatura de 200 grados Para empezar Y ahí Cerramos Vamos a ponerle en 250 Ahí está Ya Ok ok amigos del canal Mejor Asado 1 Aquí tenemos la chuleta Que tenemos al horno Tiene aproximadamente unos 30 minutos Primero lo pusimos en 250 Después de unos 15 minutos Lo pusimos en 350 Y ahora vamos a ver como está Y sacamos Y sacamos Y como se ve Uuuuh Uuuuh Esto se ve muy bien Ahora lo vamos a poner aquí Aquí Con ese arroz Un moro de Ese es el resultado final Con la chuleta Con moro Y ahora le vamos a poner Un aguacate Aquí en el lado Ahí Ahí Aquí tenemos Está perfecto Moro de guandule Moro de gandule Con chuleta Como le enseñamos Las recetas que le enseñamos De aguacate Y un limoncito Ahí Ahí tu gota Eso Y ahora le vamos a poner aquí Y ahora le vamos a poner aquí Y ahora le vamos a poner aquí